Yo quiero explicar el siguiente panel, que es una comparación que hemos hecho a nosotras de cuánto costaría una huella pelocita y una hamburguesa. Como vamos a ver, hemos hecho un estudio sobre eso, la huella pelocita que viene siendo la cantidad de superficie, de terreno, que costaría fabricar y poner la persona. Para estudiar los distintos pasos para hacer hamburguesas, tuvimos datos de una hamburguesa que llega a la mesa, que estaría en una superficie total de 2.160 metros cuadrados, que ha sido una equivalencia real, en un principio sería unas 11 pistas de tenis por cada hamburguesa y por cada gramo unos 15 metros cuadrados de terreno. Esta hormiga ecológica, esta hamburguesa, que va a durar, como dice aquí abajo, por parte de una cadena importante, cuya rápida, que nos lleva a un cuarto de la historia de la provincia, la Almería.